Toma, escuba, toma, escuba, el programa va a empezar. Toma, escuba, toma, escuba, las orejas despegan. Toma, escuba, toma, escuba. Hola, queridos lechones. Hola, jóvenes. Saludamos a todos con las orejas. Chavalete, la postulita cómoda, ¿eh? Vosotros sabéis sin pegar ni palo y aquí los demás a currar, ¿no? Bueno, si a esto lo llaman currar, espero que esto no lo vean en la mina. Bien, a partir de ya, prácticamente, vamos a empezar a contar la realidad. Porque es que no hay profesionales en el mundo del deporte, nos hemos dado cuenta. Este proyecto que vamos a presentar a continuación está ya prácticamente casi a medias. O sea, esto está... que si no sale... Nosotros vamos a contar la actualidad deportiva de una manera... Actual. Actual, porque la cuenta gente muy mayor. Y os voy a decir por qué. Es mejor que la contemos por la gente que estamos ahora mismo en la flor. Pero habrá mucha gente que diga, sí, eso es lo que cuentan. Pero realmente, ¿cómo pueden demostrarme que es verdad? Pues porque nosotros tenemos una capacidad de... Algunos menos que otros, claro. De observación de los deportes espectacular. Porque Guillermo, desde que era muy pequeño, siempre, siempre intentó dedicarse... Esto digo yo que es verdad, ¿eh? Siempre se intentó dedicar al deporte. Como no ha tenido actitudes jamás, siempre ha estado en el banquillo. Con ilusión. Observando. Porque nunca la han sacado de titular. Siempre ha estado observando. Y una cosa os digo... Por esa caída de piernas. Por esa caída de piernas que al final quieras que no, cuando tienes la V al revés, pues oye, te pasa el balón por el medio. Y una cosa que voy a decir. Yo siempre, siempre, ya desde muy joven... Eso lo digo yo también, que es verdad. ... iba en chándal. Sí, señor. Sí, señor. A ver quién puede decir eso. Pues nada, nos vemos enseguida aquí. Bueno, más que nada nos escuchamos, ¿eh? Porque hemos visto un paro. ¡No más puta! ¡No más puta volverán!